¡Guesa Peñita! Esto es el sillón del balón. Hoy llevo una camiseta preciosa del Calcio, de la Fiorentina. Me la trajo mi amigo Gotor desde Italia cuando estuve allí en un viaje con la unidad esculta del grupo Scout Claret 153, pero quiero también ser miembro por supuesto. Y me encanta, a mí siempre me ha cantado la Fiorentina, curiosamente me encanta. De Italia me gusta la Fiorentina y me gusta la Juve y son rivales acérrimos. Más la Fiorentina de la Juve que la Juve de la Fiorentina, pero la Fiorentina tiene una rivalidad visceral hacia la Juve. Es un equipo muy histórico, tuvo que refundarse en los años 2000 por problemas económicos. Ha ganado una recopa, tiene un par de campeonatos de Liga, unos en los años 60, unos en los años 80. Voy a contar por qué es, por qué tiene esa rivalidad tan grande con la Juve. En la temporada 81-82 llegan al final de Liga, empatados a puntos por el título, y la Juve ya desde, luego al final ya hablamos de todo el calcio poliese, pero ya desde los años 80, los años 90 ya. Siempre ha habido cosas raras con el tema de la Juve, cuando ha llegado a finales muy ajustados de ligas, de copas, siempre... digamos que la moneda siempre ha caído de un lado. Entonces, ese año, le tocó a la Fiorentina, llegaron empatos a puntos en la última jornada, la Juve, si empataban los dos, quedaba la Fiorentina por encima. La Fiorentina le anularon un par de goles en el último partido, uno a Grachini, quiero recordar, bastante claro que era legal, se lo anularon. Al finales de la Fiorentina quedó un par de cero y en el último minuto del partido de la Juve, el espectador de la Juve, que metieron evidentemente y ganaron esa liga. Ahí ya, la rivalidad ya fue en crescento total y luego ya, la gota de cómo el vaso fue el que le robaron, entre comillas, a Roberto Vallo. Roberto Vallo jugaba en la Fiorentina, Y la Juventus, cuando aquello tenía una cláusula de rescisión, no era una cláusula de rescisión al uso, pero era una cláusula que podían robarle el jugador, digamos, y la Juve ejerció ese derecho. Hubo estudios en la ciudad de Florencia y se declaró el estado de alarma por ese pase, porque los italianos son para el cancio, para su cancio, son muy fervorosos. Y de ahí la rivalidad que tienen, de hecho, muy muy difícil o casi imposible que le vendan a otro jugador, si no es que se vaya por finalizar el contrato. El último caso de trasvase de un jugador en un equipo u otro ha sido Federico Bernardesi, que está jugando evidentemente en la Juve y que salió de la cantera de la Fiorentina, pero son muy pocos casos de jugadores que vayan, sobre todo de la Fiorentina, a la Juve, porque la directiva evidentemente no se los vende. Y así que, después de contar esta anécdota con esta camiseta preciosa que llevo hoy, ¡comenzamos! Bueno, vamos a entrar hoy en el top 20. Hoy hay 5 jugadores realmente conocidos. Vamos entrando ya en unos niveles importantes. Tenemos jóvenes y tenemos veteranos. Por supuesto, tenemos que quedarnos en casa. Muchas gracias por los likes, por las suscripciones. Poquito a poco van subiendo las suscripciones. Se nota que los fines de semana la gente, no sé si es que hace más cosas o lo que sea, pero igual bajan un poco esas visualizaciones, pero luego entre la semana la gente se pone otra vez al día, así que nada. Y nada más. Vamos a empezar con el número 20. Johan Gurkuf es el número 20. Era un pedazo de centrocampista Johan Gurkuf. Digo era porque, aunque sea todavía en activo, está ya en un declive completamente absoluto. Él empieza muy joven en el Lorient, que casualmente fue entrenado por su padre. Johan Gurkuf en esa temporada no estaba en la LICAN, entonces consigue un medio traspaso que, bueno, va al Rennes. En el Rennes triunfa muchísimo, juega muchísimos partidos. De hecho, la selección francesa absoluta le convoca en edad juvenil, no llega a tener... Creo que tiene 17 años, o si no tiene 17 años, pues acaba de cumplir cuando debuta con la selección francesa. De hecho, juega el Mundial de Sudáfrica de 2010, que Francia no hizo buen papel, pero bueno, tiene una participación mundial. Y del Rennes da el salto al Milan. 4,5 millones paga el Milan. Ese mismo año juega mucho en el Milan, gana la Champions, la que gana Carleto, ante el Liverpool y el Atenas, en la 2006-2007. Y en la 2007-2008, aunque gana la Supercopa de Europa, empieza a entrar y ha excedido al Burdeos. En el Girondense ese año gana la LICAN y le dan el mejor jugador de la Liga francesa. Y como el Burdeos tenía una decisión con opción de compra de 15 millones, la ejerce y se queda en propiedad del jugador. El siguiente año con el Girondense ya no es tan bueno, no es tan bueno porque el equipo pega un bajón evidente. Pero la verdad es que juega bastante y es uno de los líderes del equipo. Y en 2010 ficha por el Olympique de Lyon. Pagan 25 millones de euros por su fichaje. Un fichaje bastante senado en Francia. Y que evidentemente tenía que dar ese salto de calidad el Lyon para el ICAN como mínimo. Además era un equipo que paulatinamente siempre llegaba a rondas finales de la Champions. Rondas finales hablamos de cuartos, de octavos. Vamos, que pasaba a las fases eliminatorias, digamos. En el Lyon ya empieza medio bien, pero ya cada año va perdiendo protagonismo en el equipo. El Lyon es un equipo que saca un montón de jugadores de la cantera. Jugadores además tienen una cantera muy muy buena. Saca muchos jugadores diferentes además. Saca jugadores con calidad. Luego también saca jugadores físicos. Y va perdiendo mucho protagonismo en el equipo. Que está a cinco temporadas y ya la quinta no renueva y queda como agente libre. Ya después vuelve a sus inicios. Después de quedar como agente libre, vuelve a sus inicios al Stade Rennes. Que es donde empezó, de donde fue fichado del Milan. Que está a tres temporadas, ya con un nivel muy muy venido a menos. Y del Stade Rennes otra vez le rescienden el contrato. No quieren que siga. Y ahora mismo está jugando en el Dillon. Un jugador que para mí tenía que haber hecho una carrera más grande. De hecho le comparaban con Zidane en sus inicios. Cuando fichó por el Milan el primer año y ganó esa Champions. Le comparaban con el Milan. Que como siempre digo, flaco pavones. Hacen a todos sus futbolistas que les comparan con mitos realmente. Que al final lo único que les hacen es meterles presión. Y Gourkouf apuntaba muchas maneras. Y al final hizo carrera en Francia. La cúspide de su carrera fue esa Champions del Milan tan joven. Y luego ya el año siguiente cuando estuvo cedido que ganó la Alicante con el Bordeaux. Luego ya fue todo para abajo. Me consiguió estabilizar su juego. Y entonces por eso mismo yo le he puesto el número 20. Porque a mí me parecía realmente que un jugador que iba a triunfar. Y que iba a ser una de las referencias a nivel francés y a nivel europeo. Uno de los mejores jugadores franceses y uno de los mejores jugadores europeos. Así que número 20, Johan Gourkouf. Número 19. 19, Gerard de Lofeu. Es un jugador tan extraño, Gerard de Lofeu. Realmente los equipos que le firman no saben si va a hacer una temporada espectacular o va a tener un declive. Es una montaña rusa. Es un extremo rápido, muy habilidoso, pequeñito, ratonero. Tiene muy bueno contra uno. No es un jugador prototipo. Es la cantera del Barça. Pero no es un jugador prototipo de la masía. No es ese jugador que se asocie y eso. Es un jugador de ruptura, de encarar, de irse. Porque prometía muchísimo. Pero cuando digo muchísimo, es muchísimo. En todas las categorías inferiores de España. Internacional absoluto. Sube al primer equipo del Barça jovencísimo. Las dos primeras temporadas en el Barça no es que estuviera mal. Es el caso de que estaba realmente bien pero no tenía sitio en el Barça y solo ceden al Everton, a la Premier. Es también otro caso súper curioso porque es un jugador tan, tan pequeñito que no parece que tenga cuerpo para jugar en la Premier. Ni físico para la Premier. Que tiene un físico más para jugar en otras ligas como la española. Sin embargo, en la Premier es donde más ha triunfado. Vale, Everton en la temporada 13-14 cedido por el Barça. Hace una temporada muy, muy, muy buena. Muy buena realmente en el Everton, la primera de la Premier. Vuelve al Barça. Pide una serie de minutos que realmente en el Barça no se los podían dar en aquella época. Estaba Guardiola todavía. Tenía una jerarquía dentro del vestuario. Había cuatro jugadores que estaban por delante de él. Y evidentemente no podía dispor de esos minutos. Y le ceden al Sevilla. En el Sevilla entra, sale. No consigue consolidarse, titular realmente. Entra sobre todo de suplente muchas veces. No es el jugador desequilibrante que quieren. Y entonces es el primer alto de su carrera con el Everton. Y bajo con el Sevilla. El Everton se lo ficha el Barça. Cuando pensaba todo el mundo que igual volvía al Barça y quería otra cesión. Él decide que se va del Barça porque no tiene sitio. Y lo compra el Everton por 6 millones. Que es una cantidad muy, muy pequeña para un jugador joven. Que tenía una progresión realmente. En el Everton la primera temporada juega muy bien otra vez. El Barça siempre se guarda una opción. Una opción como de recompra, digamos. Que creo que ante 8 o algo así. En la primera temporada el Everton muy bien. En la segunda y la primera parte de la temporada no hace buena primera parte de la temporada. Tiene bastantes problemas con el entrenador. Y en invierno lo ceden al Milan. El Milan, porque ya hemos estado hablando, que quiere pescar siempre en un río revuelto. Y como había hecho medio buenas temporadas en el Everton, pues el Milan lo ficha. Y la segunda parte de la temporada con el Milan la hace muy buena. Muy buena en el 17-17. Juega 17 partidos. Que serían casi todos, que jugaría casi todos. O sea, dejarían muy pocos de jugar. Mete 4 goles. Que tampoco es. Lo que pasa es que no es un goleador. Al ser un extremo es un goleador. Pero deja unas actuaciones en Milan muy buenas. Y el Barça decide volver a repescarlo. Para ya quedárselo en su plantilla. Y se lo queda en su plantilla. Sin embargo, porque sí que le ofrecen esos minutos que no le habían ofrecido en los demás años. Pero sin embargo, de Eurofeu, según empieza a entrar en el equipo, se ve que no. Que no está dentro de la dinámica. Que le cuesta un montón adaptarse al juego del Barça. Teniendo en cuenta que es de la masía, curiosamente. Pero le cuesta un montón adaptarse. Por eso yo creo que luego juega mejor en la Premier. Porque es un juego más de ida y vuelta. Y en el Barça un juego tan asociativo no le viene tan bien. Allí al de Eurofeu necesita jugar más con espacios. Y en el Barça juega muy poquito. Muy poquito. Y al año siguiente ya sí que se lo penden directamente a la Premier. Al Watford por 13 millones. La primera temporada del Watford no es nada buena. La primera tiene lesiones. La segunda sí que es buena. La pasada temporada ya siendo ya titular. Porque claro, ya es un equipo. El Watford es un equipo de la zona media-baja de la Premier. Y este año estaba jugando bastante. Pero en enero se ha roto el cruzado de la rodilla. Entonces hasta la temporada que viene no le vamos a volver a aparecer. Yo creo que ha encontrado el sitio de la Premier. Su primera etapa en la Premier ya se dio cuenta de que podía ser su liga. En la segunda ya se reafirmó de que era su liga. Aunque luego quiso volver y quiso ir a otros sitios. El Milan también lo hizo bien. Y no sé yo si puede pegar un saltito de más calidad. Prometía muchísimo. Era uno de los jugadores realmente referencia de la Masía. Pero que no se confirman. Que no se confirman. Entonces ahora pues ahí está en el Watford. A ver si puede empezar a dar otra vez saltitos. Pero yo lo veo bastante complicado. Que Deulofeu ya vuelva. O sea, sea el jugador que todo el mundo esperaba. Así que el número 19. Y era Deulofeu. Número 18. Número 18. Alan Halilovich. Jugador también, entre comillas, de la Masía. Zurdo. Muy, muy fino. Siempre con una buena conducción. Pegado al pie. El sol puede jugar en la posición como hace Messi. Para eso lo querían realmente en el Barça. Él empieza en las categorías del Dinamo de Zagreb. El Barça le ficha muy joven. Muy, muy joven. No sé si le ficha con 15 o con 16 años. Para la Masía. Le pagan 2 millones de euros al Dinamo de Zagreb. En la temporada 14-15. Está a caballo entre el Barça B y el Barça. Con el Barça B hacen muy buenas actuaciones. En segunda B. Y todo el mundo habla maravillas. De un jugador muy fino. De un jugador con buen golpeo desde fuera. Le tienen que fogear un poquito sobre el aspecto táctico. Pero le suben un par de partidos. En la primera temporada. Y la verdad que lo hace bien. Se gana, digamos, el que se ha cedido a un equipo de primera. Para ya ver realmente las capacidades que tiene Harry Roach. Ese equipo es el Sporting de Gijón. Que lo entrena el puto Abelardo cuando aquello. Era 2015-2016. Juega 36 partidos de liga. Marca 5 goles. A mí sinceramente me parece que dejó muy buenas actuaciones en el Sporting de Gijón. Lo digo completamente en serio. Y me parece que el Barça hace una cosa que es. Que luego yo en ese momento lo entendí. Pero que luego se ha visto que sí que podía ser entendible. Que a lo siguiente lo vende Alhamburgo por 5 millones. O sea, yo pensaba que el Barça realmente lo iba a volver a ceder a otro equipo. Y para que siguiera esa progresión. Porque a mí en el Sporting me parece que pase la primera temporada en primera. Y jugador tan joven. Para mí había hecho una gran temporada. Juegando en un equipo como el Sporting. Que no es fácil. Porque no es el propio tipo de jugador del Sporting, hombre. Y sin embargo, a mí me parece que ahí en esa media punta cuando jugaba con 4-2-3-1. O si no con 4-3-3 haciendo de interior. A mí me parece que Jair Lovic hizo buena temporada en el Sporting. Lo mandan al Hamburgo por 5 millones. Y el Hamburgo no juega nada. Juega 6 o 7 partidos. Mala temporada. No consigue hacerse con el puesto. Y ahí entonces es cuando se puede entender por qué el Barça lo vendió. Porque realmente veían que no era un jugador que iba a despuntar. El Hamburgo en esa primera parte de la temporada no despunta para nada. Y se lo ceden a las palmas de Kike Setién. La verdad que juega bastante. Es un juego mucho más para Jalilovic. Más asociativo. Y juega bastante bien. Y el año siguiente vuelven a pedir la cesión. Y se la concede el Hamburgo. Y juega 20 partidos. Va entrando y va saliendo. Ya la última parte de la temporada ya juega bastante menos. Todiquez lo juega bastante menos. Pero al principio va entrando bien. El siguiente año lo ceden al Miran. He dicho que se lo cedía al Miran. Lo compró al Hamburgo. También por 2 o 3 millones. Lo compró por mucho más. Que en el Miran vuelve a fracasar otra vez. Y el Miran lo cede una temporada al estándar de vieja belga. Que ha hecho unas temporadas medio-medio. Y esta temporada en el Géleven sí que estaba jugando muy bien. Y sí que estaba destacando bastante en la liga holandesa. Un jugador que se presuponía que iba a ser referencia en Europa. Cuando le fichó el Barça tan joven y cuando empezó a despuntar. Puede progresar. Puede progresar. Sobre todo en la liga holandesa. Si consigue firmar un cuerpo de Laia o algo así. Que sí que tiene un juego muy prototipo de Laia. Sí que puede dar un saltito. Y en Laia sí que pueden hacer jugar. Pero yo creo que la progresión realmente se le ha acabado. Se ha estancado. Se ha estancado completamente esa progresión de Halilovic. Y tiene que volver a sentirse otra vez importante en un equipo. Para llegar a ser el jugador que se esperaba de él. Que se esperaba muchísimo. Así que número 18. Alan Halilovic. Número 17. Mesutovic. Número 17. Pocos jugadores me han dejado a mí la sensación de desasosiego que me ha dejado a mí Mesutovic. Pocos jugadores con más calidad he visto yo que Mesutovic. Vivi. Este sí que es uno de los jugadores que he visto con más calidad. Te lo digo, no es puñita, pero te lo digo para que lo veas. Jugador que ha ido dando saltos. Del sal que pasó al Bremen. 4 millones más o menos. Del Bremen dio el salto realmente al Madrid por 15 millones. Y luego del Madrid al Arsenal por 50. Claro, evidentemente como club es un paso atrás. Juegan todas las temporadas. Juegan todos los equipos. Pero te dejo una sensación en todos los equipos. Pero sobre todo el Madrid y el Arsenal. De que podía haber hecho muchísimo más. Él empieza en el salque. Estas dos temporadas. Juega bastante. Le firma el Bremen. Que cuando aquello tenía... Pues ya lo dijimos el otro día también. Con Malcomar y Nicolau Aronjant. Hacían una tripleta muy buena. Y le firma el Madrid. Yo personalmente tengo una teoría. Yo pienso. Un jugador joven sobre todo. Que ficha de Alemania. Sin que haya pasado por el Bayern. Está condenado a fracasar. Porque yo creo que el Bayern. Lo primero, lo primero, lo primero. Que intenta fichar siempre son jugadores alemanes. Y que sus técnicos siempre miran a jugadores alemanes. Entonces, jugadores que dejan escapar. El Bayern es porque realmente. Los técnicos del Bayern han visto. Que no tenían nivel para el Bayern. Y si no tienen nivel para el Bayern. Evidentemente para el Madrid tampoco. Como es un dosir. Esa teoría se ha cumplido. Él llega al Madrid. Desde los primeros días. Se ve que tiene una calidad. Que es una barbaridad. Hay un gol contra... Creo que es un Europa League. No sé si es el año pasado o el anterior. A un equipo. No sé si es el área de Praga. O alguno de estos. Ya me lo corregirá el gol ahora. Que se va de un montón de jugadores. Que les deja tirados en el suelo. Deja tirados en el suelo al portero. Vuelve. O sea, ese gol se ve lo que es Mesut Ozil. Falta de trabajo. Impresionante. Hay muchos partidos que debes y que le tienes que quitar. Porque parece que juegas con 10 jugadores. Pero sin embargo, tenés la sensación. De que si dejas a Ozil en el campo. En una jugada que tenga. O en un destello te la puedes liar. Lo que pasa es que Ozil. Hay muchos más partidos que no las hace que las hace. Al principio yo tenía ese recuerdo. De que Ozil decías. Ozil no está jugando nada. Pero... Pero si como te la coja Ozil. Te puede ganar el partido. Porque se inventa un pase. Se inventa una jugada. Que al final van pasando las temporadas. Y se queda ese jugador. Ese jugador de que como la coja Ozil. Pero es que no la coge. Tiene temporadas mejores que otras en el Madrid realmente. Está cuatro temporadas. Con entradas y salidas. Luego él también quiere ser un poco más estrella. Que evidentemente en el Madrid. Era imposible que fuera estrella estando los que estaban. Y le firma al Arsenal. Que sí que podía ser ya un equipo que yo creo que igual un poquito más acordes. Era un Arsenal en reconstrucción. Y podía ser ese el jugador. El jugador digamos por el que girara todo el juego del Arsenal. El Arsenal te da la misma sensación. De ese jugador que está ahí. Que cada vez que hace un control. Hace un pase. Se ve que es buenísimo. Porque se ve que es buenísimo. Pero se queda ahí. Titular yo creo que más o menos en todos los equipos. En todos los equipos. Tanto en el Madrid como en el Arsenal. Con los altibajos. Pero titular. Yo creo. Voy a poner un ejemplo. Sin ser realmente el resultadista. Ozil ha llevado el 10 del Madrid. Hasta que se fue. En el momento en que se fue Ozil. El 10 lo heredó Modric. Modric cuando heredó el 10 del Madrid. Se puso la vitola del 10 del Madrid. Y de hecho gana un Balón de Oro. También lo gana por el Mundial. Pero gana un Balón de Oro con el 10 a la espalda del Madrid. Porque hace una temporada inmensa. Porque se erige como 10. Un 10 del Madrid tiene que ser el jugador. Aunque luego tengas a Cristiano. Que es el 9, el 7, el 10 y el 25. Pero Modric se eligió como el crack. Porque por él pasaba todo el juego del Madrid. Y con Ozil no pasó. Yo creo que Ozil tenía miembros de jugador de Balón de Oro. Y se queda muy lejos de lo que podía haber sido Mersut Ozil. Así que para mí, número 17, Ozil. Johart es el número 16. Muchos de vosotros nieveis esperan a Johart. Lo sé. Lo sé a ciencia cierta. Voy a explicar por qué he puesto a Johart. Todos sabemos el gran problema que tienen los ingleses con los porteros. La gente todavía habla de Gordon Banks. O sea, vale. Que Gordon Banks fue un porterazo impresionante. No, si tú te puedes mirar hacia delante. No encuentras un portero que digas en Inglaterra que fuera. O sea, ya no como Gordon Banks. Pero que fuera de la élite. Y sin embargo, Johart parecía que iba a llegar. Llegó y luego se desplomó. Es de la cantera del City. Se foguea en equipos menores. Cuando el City empieza a destacar y a ganar premios. Es con Johart en la portería. Tres veces guante de oro de la Premier. Cuando ya estaba de Gea, por decirte. Un portero que sin ser una maravilla. Sin tener unas actuaciones espectaculares. Yo sí que le veía como un portero bastante sobrio. Grande. Que podía ser realmente un portero que fuera un portero para años en Inglaterra. Él se consagna en el City. Empieza a bajar su rendimiento. Con actuaciones que realmente deberían ser de portero con menos experiencia. O sea, tiene errores de portero joven cuando ya empieza a tener la carrera contrastada. Llega Guardiola y realmente a Guardiola no le quiere porque no tiene un buen juego de pies. Tiene solo un desplazamiento porque no tiene un buen juego de pies como para jugar. Y según llega Guardiola, Claudio Bravo le quita el puesto. Yo entiendo que le puede quitar el puesto porque a Guardiola no le gusta ese tipo de porteros que no saben jugar con los pies. Yo estoy completamente de acuerdo, pero entonces puedes dar el salto a otro equipo. Y sigues teniendo buenas actuaciones y sigues siendo el portero de Inglaterra. Se marcha al Torino cedido. Que el Torino cedido no juega ni nada. Juega Sirigu. Pero a John Hart le podía haber disputado esa portería y no se la disputó. En ningún momento se la disputó. Se lo cede en Alhuesca la temporada siguiente. Juega, pero no hace buenas actuaciones ni mucho menos. De hecho juega 23 partidos y encaja 42 goles. Ha restituido con el City y le ha fichado el Barley. En el Barley sí que tiene un buen portero de competencia como es Nick Powe. Que es un portero que ya no es joven porque tiene 27-28 años. Pero que en el Barley se ha consolidado. Le ha quitado el puesto a dibujar y a mí me parece un buen portero. De hecho yo creo que es. A mí me parece el mejor portero inglés junto con Dan Henderson del Selfie United. Ahora ya sí que le han quitado el puesto. Su carrera ha bajado completamente. Porque en el City una vez fuera del City ya no ha conseguido encontrar ese acomodo en ningún sitio. En ningún sitio. Y ya realmente es veterano. Yo creo que va a seguir pululando por la Premier. Y un Juan puede acabar así realmente. Pero a mí me parecía que era un portero. Y que al final ha sucumbido. Entonces para mí, Yo Hart, número 16. Hasta aquí el vídeo de hoy. He dicho lo de Nick Powe y he dicho lo de Dan Henderson. No me quiero aventurar con los porteros ingleses. Porque parece que son la leche y luego llegan a otros equipos y no hacen nada. Henderson puede ser ese caso. De que parece la leche y luego. Pero yo creo que esta gente ha tenido una gran temporada en el Selfie. Y me parece un portero bastante, bastante seguro. Y entonces puede ser ese portero que realmente lleva demandando Inglaterra años y años y años. Porque en Inglaterra hubo una época que se llegó a hablar de que querían nacionalizar a Almunia. Estamos llegando a unos niveles ya de, vamos, de catástrofe nacional incluso. Este ha sido el vídeo de hoy. No sé si ya para mañana vamos a hacer en vez de 5 jugadores 4. Ya veremos a ver cómo lo organizamos. Pero bueno, eso será ya mañana. Esto es el sillón del balón. ¡Gracias!